TIGRE VISIÓN En la semana habrá sido un partido que tenías planeado porque en el primer tiempo la verdad TIGRE fue un claro dominante con la expulsión del X se complicó tuviste que laburar mucho seguramente en el entretiempo y también con los cambios contame Diego, ¿qué análisis pudiste sacar en el entretiempo para tratar de contrarrestar también el avance y el ataque de Huracán y poder lograr la victoria? Sí, lo trabajamos como intentamos hacerlo cada semana y sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran equipo con un modelo de juego muy marcado que a partir de las lesiones podía poner en cancha jugadores realmente muy dinámicos y muy veloces para las transiciones y que si logramos neutralizar esa parte del juego íbamos a tener una parte importante ganada desde ese aspecto por momento lo logramos hacer creo que en el balance de los 45 minutos el equipo fue superior pero también sufrió porque jugamos con un gran equipo como es Huracán entonces también hasta no lo sé exactamente pero quizás en situaciones de gol clara habremos tenido alguna más no sé si mucha más sí que creo que tuvimos el dominio y el peso llevamos el peso adelante del partido con la expulsión del equipo como es Huracán obviamente es difícil en primera división y con un equipo como es parece que lo estoy repitiendo mucho pero como lo es Huracán con un jugador menos realmente es difícil poder neutralizarlos porque te pueden ir por banda o te pueden ir por dentro y elegimos adaptarnos con Cristian ahí al lado de Sebastián y no modificar nada lo único que modificamos fue la pierna natural de los jugadores de banda para aprovechar alguna transición nuestra se invertían un poco los roles de lo que creíamos que iba a pasar en el partido como fue en el primer tiempo Huracán con el dominio y nosotros tratar de aprovechar alguna transición nada, la verdad que después los cambios nos volvieron a dar ayuda los últimos dos de Lucas y de Gonza como Sebastián también terminaba cansado tuvo muchos golpes la idea era ponerle gente fresca a su alrededor como Lucas y Agustín para que ellos hagan los saltos de presión y que puedan ir a doblar por banda junto a Pucho y junto a Gonzalo y si eso no salía como pensábamos Gonzalo podía jugar de centro delantero o sea, hicimos el cambio con dos cosas pensándola salieron muy bien la verdad que es un triunfo muy importante por lo anímico por el rival que nos tocó enfrentar y por jugar casi 50 minutos con un jugador menos Martínez, acá Ariel Gómez de Solatigre que pasa a web Kudelka recién dijo que Huracán superó en todas las estadísticas de juego a Tigre ¿por qué ganó Tigre? sí, no tengo esa percepción del primer tiempo me parece que el equipo en el balance del primer tiempo fue superior en el juego tuvo el dominio en cuanto a las intenciones de querer llevar adelante la propuesta nuestra y que sabíamos que ante cada recuperación Huracán iba a buscar y mucho más con con la alineación con el chico Gauti y con y con Cabral en banda iban a buscar las transiciones ofensivas rápidas y los contraataques rápidos tuvieron situaciones de gol y nosotros también tuvimos bastantes situaciones claras sí, después con la expulsión favorece mucho más a un equipo como lo es Huracán y con el modelo de juego y el segundo tiempo nos costó al inicio del segundo tiempo no sé si con tantas situaciones de gol clara después sí las tuvo Huracán y creo que que los cambios fueron adaptándose al partido y es como que el equipo fue creciendo en esto de de aguantar el partido no es que que lo logramos neutralizar porque Huracán tuvo situaciones para para descontar pero pero sí es muy valorable lo actitudinal sí es muy valorable el trabajo que que los 10 de campo que estaban en el segundo tiempo en cancha intentaban hacer para tratar de de llegar a a poder neutralizar ese hombre de menos que teníamos y por varios momentos lo pudimos hacer creo que con con los últimos dos cambios con lo de Lucas y con lo del ingreso de Gonzalo logramos tener la doble cuestión de de poder neutralizar había dos cuestiones o eran en banda para los dos versus uno que nos querían generar o por dentro con los internos al tener tres volantes y el salto de presión en la célula interna siempre permanecíamos con dos adentro y le dimos bastante aire fresco a Sebastián para que él pueda interceptar y jugar esos duelos que también hace y que tanto gana como fue en el gol de Gonzalo eso nos ayudó y la idea era que a la hora de tenerla si Gonzalo o Pucho tenían que meterse por dentro que se metan por dentro y que jueguen casi como un doble punta tratar de adaptarnos con un jugador menos a varias cosas a la vez y creo que eso sí salió bien más allá de que de que tuvo la situación en Suracán para poderles contar Diego aquí Sebastián Coch para Face Sport bueno hasta ahora de la tarde del viernes Tigre es el puntero del grupo te pregunto cuál es la clave para vos para que este equipo esté donde esté y si se ilusionan con pelear de lleno el torneo hasta el final la claro o lo que destacamos de este grupo es lo de siempre el compromiso y la flexibilidad para poder adaptarse a diferentes cosas de lo que pasa en un partido y que a partir de tanto laburo juntos de conocernos tanto de estar bastante encima como somos como un cuerpo técnico creo que logramos un compromiso y que los jugadores nos creen en las ayudas que a veces queremos darle nosotros más allá de que son ellos los que definen adentro y los que deciden todo lo que pasa me parece que lo que es el grupo de laburo es lo mejor que tenemos por eso lo queremos cuidar tanto por eso han venido pocos chicos en cuanto a incorporación de transitar de una división a la otra y en eso sí somos realmente muy celosos con que el ambiente con que lo que vivimos en el día a día no romperlo porque realmente es muy importante cuando las cosas van bien obviamente lo disfrutamos con mesura pero lo disfrutamos pero cuando las cosas quizás no están de la mejor manera es el grupo el que saca adelante todo este tipo de situaciones y si nos ilusionamos ellos nos hacen ilusionar la verdad que lo que el grupo está dando adentro de la cancha es fíjate como la como la gente se contagia más allá que no necesita mucho para contagiarse porque la verdad que el apoyo de la gente lo dije que estoy acá es realmente muy fuerte pero claro se te va generando una cuestión anímica importante que está buenísimo que eso suceda pero tenemos que mantener la tranquilidad y descansar lo máximo posible el martes tenemos una final contra un rival durísimo como estudiante con otro modelo de juego distinto al que propone Huracán ni mejor ni peor sino distinto y va a ser una final que ya sobre la recta final del torneo nos encuentra obviamente en las posiciones de privilegio realmente muy cerca de poder lograr el objetivo de poder jugar las instancias finales y nos ilusiona pero la única manera que entendemos es disfrutando descansando con la familia ahora y pensar que el próximo partido es el más importante que tenemos Diego Hugo Caporane de Rugido de Tigre y de Tigre Líder y quería pedirte dos opiniones en una sola pregunta la primera es si te planteaste en el segundo tiempo en qué sector de la cancha neutralizar al conjunto de Huracán si tener una mayor tenencia de pelota colocando un volante o si cerrar los caminos un poco más atrás colocando una línea teóricamente de cinco adelantando un poco más a Blondel en la cancha y la segunda pregunta es si ahora con la ausencia de Luciate con la ausencia de Mateo con la ausencia de X vos siempre hablaste de que tenías un grupo un plantel muy competitivo pero también un poco reducido no muy nutrido y crees que en el campeonato les está pasando una factura hola Hugo los cambios era difícil a veces pensar dónde neutralizar porque teníamos que neutralizar por varios lados sí que que Cabral estaba desnivelando mucho por banda sí que hay una cuestión del modelo de juego de Huracán que buscaba finalizar y progresar por banda para centrarle a Cócaro o al extremo opuesto o al interno opuesto y que con el ingreso de Vera quizás Jonás Acevedo es más vertiginoso es más punta Vera es un volante que encima también puede llegar a situación de gol pero juega mucho sobre el eje entonces había que neutralizar en banda y había que neutralizar adentro porque si no iban por fuera nos filtraban por dentro por eso digo que el último doble cambio nos hacía ver algo que nos incomodaba porque visualmente no teníamos ningún delantero pero de esa manera con el partido y con el momento defensivo la idea era neutralizarlos en banda y tener tres jugadores sobre el eje como Lucas Sebastián y Agustín para evitar esa progresión por dentro y que a la hora de recuperar a partir de la tenencia de Lucas a partir de la tenencia de Agustín podamos llegar a Alexis o a Gonzalo para lograr posicionarnos lo más lejos posible de Gonzalo y a Marineri creo que eso fue lo que mejor salió en la segunda parte y la verdad que lo hicieron muy bien y la otra pregunta Hugo era me dijiste ah si es un grupo reducido mira si es reducido pero estamos bien hoy Gonzalo dudábamos de mandarlo a reserva hablaba con Gonzalo en la semana de que estaba realmente muy bien de que el fútbol a veces era así y que no no le estaba dando la posibilidad porque también tenía adelante dos jugadores como Pablo y como Mateo y a partir de la lastimosa lesión de Mateo ayer en la práctica le tocó la posibilidad de entrar y demostró que está preparado entonces la verdad que lo más importante es eso que el que entre diga acá estoy presente acá estoy para ayudar al equipo lo están haciendo Agustín lo mismo no sé Facu y Jacopusi todavía no puede ni jugar y lo veo mucho mejor para nombrarte alguien que todavía no tuvo ni un minuto y que es alguien del club y que tenemos realmente mucha expectativa para que nos pueda ayudar creo que somos reducidos pero está perfecto y lo intentaremos solucionar entre los que estén disponibles buenas tardes Víctor Hugo Caro de los medios partidarios bueno Víctor primero te felicito porque no estuve en los dos partidos anteriores porque estaba vacacionando pero lo sufrí demasiado me echaron del hotel de perdón me echaron del casino de Mar del Plata por evitar el gol de Magnil de penal pero no comparto lo que dice él porque para mí Tigre tiene muy buenos jugadores atrás porque la audiencia no te empecé a pelear Víctor por favor te lo pido no no pero porque dijo que él es reducido para mí no es reducido y bueno yo te preguntaba ¿qué pensás estudiantes de la Plata? a favor un poco de lo de Hugo imagino que Hugo habrá dicho por lo que yo he declarado varias veces que no somos un grupo grande en cantidad somos de la misma radio no ya lo sé y aunque no sea André y Marraigo todos queremos que le vaya bien al Tigre así que imaginamos que todos tiramos para el mismo lado para mí no somos grandes en cantidad pero creo que sí que tenemos calidad en el grupo que armamos y que los chicos están demostrando que están todos para ayudar y Estudiantes va a ser durísimo es uno de los mejores equipos del fútbol argentino con una idea de juego muy clara con un entrenador que trabaja muchísimo y que está demostrando lo que sabe trabajar sus formas y los resultados tan positivos que logra partir de su forma veremos analizaremos que es lo mejor tenemos pocos días pero trataremos de analizarlo en este fin de semana de Pascua para tratar de llegar de la mejor manera al día martes hasta luego gracias la mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre edición edición digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar esta temporada sentí Tigre sentí Tigrevisión la web del matador a un viajó la web del matador la web del matador a un